Un juez tercero de Yucatán concedió la suspensión definitiva de obras del Tren Maya para tres municipios de la entidad. La demanda fue promovida por habitantes de la entidad y el colectivo canal y el juez determinó omisiones detectadas en la aprobación de su manifiesto de impacto ambiental, por lo que las obras han sido suspendidas. Este proyecto, que ha defendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha causado gran polémica y ahora el juez de distrito ha determinado abstenerse de realizar obras nuevas en Mérida, Chochola e Izamal. La demanda fue promovida en julio del 2020, mientras que la sentencia fue dictada el pasado 19 de febrero, por lo cual las obras han quedado suspendidas en los tres municipios mencionados.